Continuamos con NBL, él nació en una tierra de gigantes, Carolina Puerto Rico, es un carismático y talentoso actor que se ha destacado con arrollador éxito en el mercado internacional, en el cine y la televisión, pero sobre todo es un hombre sencillamente encantador. Damos la bienvenida a la República Dominicana y en exclusiva, como tenía que ser, a Osvaldo Ríos en Noche de Luz. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de disfrutarte durante el transcurso del programa, de escucharte cantar, pero ahora una conversación entre amigos bien vale la pena para que el público se empape de lo nuevo que estás haciendo, de qué te trae a la República Dominicana y de mucho más. Mira, antes que nada gracias por la oportunidad que me das de dirigirme a tu pueblo, que es un pueblo hermano al que queremos muchísimo, a la República Dominicana. Nos unen lazos históricos, lazos culturales, de muchas maneras, ¿no? Y estar aquí para mí, pues, imagínate un privilegio. Debo ser el hombre más envidiado de la República Dominicana en este momento. Así que a todo el pueblo dominicano que te sigue, gracias por el apoyo, por el cariño. Te ha recibido el público con muchísimo cariño, sin embargo, tenías 28 años sin venir a la República Dominicana. Sí, 28 años. ¿Por qué tanto tiempo? Trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. La última vez que vine, vine del 83 al 86, porque realicé varias campañas en esa época para productos de acá, de la República Dominicana. Cigarrillos, cervezas, rones. Con Alexandra Malagón, otra gran dominicana muy querida acá. Y que nosotros la hemos adoptado. Como patriota. Sí, la hemos adoptado en Puerto Rico. Ese tipo de campañas te llevó a conocer prácticamente el país completo. Completo, sí. Una de esas campañas, ¿se puede decir? Claro que sí. Era del cigarrillo a Monte Carlo. Y entonces yo aparecía en un carrito, en un carrito blanco descapotado, un rabbit. Y le dimos la vuelta completa a la República Dominicana. Conocí Norte, Sur, Este, Oeste, Centro. Conocí toda la República Dominicana. Y la última vez que vine fue en el 86. 28 años después regreso. Y la verdad que me he encontrado con un país transformado. Era más hermoso de lo que ya era. Y es otro país. Estoy muy positivamente contento y sorprendido por toda la evolución que han tenido. Y de verdad que los felicito de todo corazón. ¿Qué se siente cuando a pesar del tiempo que ha pasado sin venir a nuestro país te reciben con la misma algarabía, con el mismo cariño de esa época de gloria? Donde eras muy querido por las novelas que quizás estaban exponiéndose en ese momento. Bueno, uno se siente bendecido, privilegiado, imagínate. Agradecido, sobrecogedor. Es muy bonito. Incluso desde que llegamos al aeropuerto, y gracias, lo voy a decir públicamente. Desde que llegamos al aeropuerto, mi hijo Juliano y yo, la gente que nos recibió en inmigración, fueron muy lindas, muy amables. Sobre todo las señoras, ¿no? Prácticamente no tuvimos que hacer fila. Fueron muy cariñosas, muy atentas. Y todo el pueblo dominicano ha sido muy hospitalario, muy bonito. Se siente lindo. Mucha gente no sabe que estudiaste como profesión, como carrera, psicología. Sí, hice un doctorado en psicología, me gradué en el 86, 87, presente tesis. Trabajé en la oficina del gobernador para asuntos de la juventud en Puerto Rico, unos tres años. Hice allí un trabajo comunitario con la juventud de mi país en las áreas de prevención de drogas, con las adolescentes embarazadas, que en esa época era un problema que teníamos muy grande en la isla de Puerto Rico. De sectores escolares y los encaminamos. Fueron tres años de labor que disfruté mucho. Aparte de que también hacía práctica privada como psicólogo en un bufete en Puerto Rico, Lucilo Perrolla. Ni siquiera te imagino como psicólogo. Sí. Me imagino que la psicología te ha venido muy bien, sobre todo en la actuación, donde se trabaja precisamente con personajes, con estudiar la psicología de los diferentes personajes. Pero, ¿sabías tú que la vida te iba a llevar por el mundo artístico? Bueno, es que desde niño lo llevaba. O sea, mi raíz en el arte fue la música. Entonces, yo estudié la guitarra, el bajo, pertenecía a varios grupos de Puerto Rico en el área de la música. Y el drama siempre me gustaba. Yo participaba prácticamente en las obras de teatro de mi escuela. En la Universidad de Puerto Rico, pues también hice ciertos trabajos, pero nunca profesional. Cuando estaba haciendo ya el doctorado, tuve un supervisor clínico, el doctor Ricardo del Castillo, que me dijo, Osvaldo, si tú quieres ser un gran psicólogo, tienes que aprender de los actores, de los directores y de los escritores, porque esos son los verdaderos psicólogos. Y a mí eso me marcó. Te lo juro que me marcó. Y de una me puse a hacer mis talleres de actuación, empecé a indagar, empecé con Stanislavski, y toda esa corriente, que es lo primero que uno, ¿verdad?, aprende. Y leí un libro que se llamó The Transpersonal Actor, que fue el que realmente me marcó y que establecía que la psicología y la actuación eran básicamente el mismo enfoque. Y van de la mano, me imagino. Exactamente. El psicólogo estudia la conducta y la personalidad humana con el propósito de establecer un diagnóstico. Yo como actor estudio la psicología y la personalidad de un personaje que estoy leyendo para prestarle mi cuerpo, mis emociones y mis pensamientos. Entonces es un acercamiento muy parecido. Te inicias en la música, en el arte, pero entonces, ¿por qué no la música y sí la actuación? Ah, porque la música lo hacía para ganarme la vida, para pagar mis estudios. Pero tú tienes muchos compatriotas que viven muy bien de la música. Sí, pero en mi caso la actuación me atrapó y una vez la actuación te atrapa, ya no hay tiempo para más. Las jornadas, tú lo sabes porque eres actriz, las jornadas son larguísimas, 12, 14, a veces hasta 15 horas diarias por un periodo de más de un año. Entonces la vida se te limita bastante y no es fácil. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Nadie sabe al día siguiente lo que hará.